¿Qué tal amigos de Calle 7? Hoy tenemos una mañana súper diferente con nuestros amigos de Acrojumps Pty. Vamos a aprender a hacer acroyoga. Para los que no saben qué es acroyoga, les digo que es algo que les va a encantar. Estamos aquí con los expertos. Luego cuéntame un poquito qué es lo que es acroyoga y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, acroyoga es un juego de acrobacias y una mezcla de yoga con un poquito de masaje. Cuando vuelas es súper divertido, vas a tener que sentirlo más que hacerlo. Es súper lindo para las cámaras, pero también es súper rico para el cuerpo. Cualquier persona puede practicarlo, cualquier edad, cualquier tamaño. Lo que se necesita es ganas de aprender. No, 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 es súper lindo para el cuerpo. No, 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 no. Bueno, esto fue una mañana de Acroyoga Creo que todos salimos muy relajados, muy contentos Y creo que vamos a seguir practicándolo Vamos a seguir practicando Bueno, yo quisiera que le explicaras un poquito a la gente que nos está viendo Cómo ellos pueden empezar a hacer Acroyoga Bueno, los martes estamos en la cinta costera Los viernes estamos en Parque Omar También damos talleres en los estudios aquí en Panamá Nos pueden seguir por las redes sociales Acroyong City Way Igual en Facebook Y allí estamos montando todo lo que hacemos Donde volamos, lo compartimos Estamos haciendo subyoga este sábado También estamos en el festival de Fan League el fin de semana Y bueno, tenemos muchas actividades aquí en Panamá Donde nos pueden conseguir Y están todos invitados